Bueno, arrancamos un nuevo video para el canal de YouTube. Estamos, como verán, acá con un FIA 600, lleno de banderas. Estamos en el tercer banderazo, organizados por Unidos por el 600. La verdad que estamos haciendo algo magnífico. Estamos haciendo el tercer banderazo del Club Unidos por el 600 y otros clubes amigos que se copan. Para disfrutar nuestro día, el día de la bandera, de la bandera argentina, papá, la bandera argentina. Estamos acá para disfrutar. Empezamos después del COVID, después del COVID, apoyando a nuestro país, apoyando a nuestro pueblo, a nuestra bandera. Después de tantas cosas difíciles que estamos pasando, le metemos toda la onda. La gente del FIA 600 está acá hoy para pasarla bien. Bueno, acá este es el tercer banderazo. Y bueno, como todos los años, hacemos honor a la bandera, que es algo que se está perdiendo. Como ven ustedes, estamos repartiendo banderas para todos. Y tratamos de que sea una fiesta. Vamos a cantar el himno, la canción de la bandera, con lenguaje de señas y cantando también, todos juntos. Así que estés a tiempo, podés venir y estar ahí con nosotros para compartir el honor a la bandera. Grande Pedro, gracias. 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 Gracias.